A través de su informe semanal, la empresa portuaria nacional brindó información sobre las atenciones de los puertos comerciales durante la semana del 5 al 11 de diciembre. Se atendieron 13 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto de Corinto se atendieron 10 buques internacionales, entre ellos 5 buques containeros que trajeron productos de importación, llantas, fertilizantes y equipos electrónicos. Y se exportaron banano, camarones, maní y tabaco para un total de 21.210 toneladas. Se atendió un buque rorro con 207 vehículos nuevos, equivalente a 390 toneladas. Se atendieron 3 buques tanqueros con productos de importación, 4.610 toneladas de gasolina, 2.750 toneladas de aceite de soya y se exportaron 4.000 toneladas de aceite de palma para un total de carga de 11.360 toneladas. Un buque granelero que trajo productos de importación, 8.896 toneladas de harina de soya. En el puerto de Arlen Sioux se atendió el charlot con productos de exportación, 320 toneladas, conteniendo ropa, café, fruta, madera y vehículos. Y se atendieron 4 barcos de cabotaje nacional con 360 toneladas de productos que llevan a diferentes lugares del Caribe. En el puerto de Blufield se atendió el barco Charlotte con destino al puerto de Alen Sioux y se atendieron 56 barcos pesqueros. En el recorrido turístico en la embarcación Hilario Sánchez se atendieron 716 turistas con ruta de Blufield a Corn Island. Y en Puerto Cabezas se atendieron 35 embarcaciones pesqueras menores. En Puerto Sandinos se atendieron dos buques internacionales. Se atendió el MT Seaway Eagle procedente de Texas con 52.617 toneladas de petróleo y se exportaron 16.150 toneladas de productos derivados de petróleo. Se atendió el barco MB Fugiharmony procedente del Ecuador con 36.300 toneladas de clinker para un total de 105.067 toneladas. El total de carga internacional atendida en los puertos comerciales fue de 147.244 toneladas. Para Noticias 12, Gloria Campos.